En Claro Empresas queremos ser más que un aliado estratégico para nuestros clientes y parte de nuestra labor fundamental es entender el rol de los líderes en sus compañías. Es por eso que creamos espacios de aprendizaje continuo, como lo fue el Programa de Dirección Estratégica Claro Hinalde. Una iniciativa académica que tuvo como objetivo afianzar las competencias de los colaboradores elegidos por las más importantes compañías del país. Personal directivo que se destaca por su liderazgo, entusiasmo y capacidad de inspirar a otros dentro de su organización a cumplir y sobrepasar sus metas. Allí les dimos las herramientas necesarias para que las convirtieran en conocimiento, que seguro van a compartir y aplicar en su gestión diaria. Abrieron sus ojos y sus mentes, viendo en la integración de soluciones tecnológicas e innovadoras una oportunidad para sacar provecho de las realidades complejas del mercado. Agradecemos a todos los asistentes, no solo por contribuir al desarrollo de sus empresas, sino al de todo un país. Hola a todos. En nombre de Claro les agradecemos la participación en el Programa de Dirección Estratégica y, por supuesto, por este evento de graduación. Sin duda, los conocimientos adquiridos serán útiles de inmediato en el ejercicio de sus funciones y, en beneficio de sus empresas, construyendo un mejor país. Asimismo, resaltar el acompañamiento de Inalde y su calificado equipo de maestros que nos mostró en las plenarias académicas la excelencia. Como ven, es interés de Claro facilitar espacios de co-creación que nos permitan acelerar el acceso a la innovación tecnológica y soluciones integradas para generar satisfacción y valor en nuestras vidas y empresas. ¡Felicidades! En primer lugar, agradecer a Claro por darme la oportunidad de participar en este curso tan importante para las personas que estamos en procesos de formación y que hacemos parte de la dirección de las compañías. Este es un curso muy recomendado porque la metodología que se utiliza para aprender es muy disruptiva. Cero convencional es una metodología de la práctica, de cómo se vive la toma de decisiones dentro de las compañías. Adicionalmente, los profesores son altamente calificados. La metodología de trabajo, de conocimiento, de compartir ese conocimiento con la gente que participa en este curso genera mucha retroalimentación y genera mucho potencial en todo ese conocimiento que se está adquiriendo. Las herramientas son muy prácticas, son herramientas para el uso permanente dentro de la toma de decisiones y el ejercicio networking que se tiene dentro del curso es muy importante porque participan personas de muchos sectores, no solamente del sector financiero y eso amplía la visión que tenemos los profesionales que estamos en la dirección con respecto a cómo se toman las decisiones en cada lado. Es un curso altamente recomendado para todos. Bueno, primero de todo agradecerle a Claro por la oportunidad que ha ofrecido a sus socios estratégicos de participar en el programa estratégico en INALDE. Es un programa muy importante para los ejecutivos de las compañías y las compañías en sí mismos, dada la gran información que se puede recibir y aplicar en cada una de nuestras empresas. Es un programa que está basado en el método del caso, el cual recoge experiencias vividas en compañías para situaciones que se han presentado y la forma como lo han resuelto. Esto de una u otra forma permite adquirir conocimiento para facilitar la toma de decisiones en cada una de las compañías. De los profesores, pues son profesores de las mayores caídas profesionales y académicas, los cuales en su mayoría cuentan también con mucha experiencia profesional. El equipo como tal de estudiantes también enriquece mucho todo el proceso, dado que permite compartir experiencias de las compañías y al final pues todo el equipo gana en el sentido en que comparte información para adquirir mejores conceptos al momento de tomar alguna decisión. Es un programa que lo recomiendo totalmente para cualquier ejecutivo de una compañía. El programa tiene dos factores claves, los profesores y los asistentes. Los profesores, esos profesionales que nos transmitieron su conocimiento y experiencia y la información teórica a través de las situaciones reales prácticas. Y los asistentes, el grupo de personas y también de profesionales con unos diferentes puntos de vista que durante las sesiones de discusión nos permitían ver cómo cada uno abordaba la problemática y manejaba las situaciones complejas. En resumen, el programa de dirección estratégica del INALDE es crecimiento personal y un fortalecimiento profesional. Compañeros, me encanta saludarlos y poder dar este mensaje. Primero que todo felicitarlos porque si estamos aquí es que lo logramos y hemos pasado esta gran etapa o este programa, hemos superado satisfactoriamente este programa del INALDE con todo el sacrificio, esfuerzo y dedicación que esto requiere, tanto de tiempo en sus trabajos como tiempo con sus familias. Así que, felicitaciones nuevamente. Quiero enfocar este mensaje hacia dos ámbitos. El primero, con ustedes como nuestros clientes, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, por haber participado activamente del mismo programa en que nosotros como compañía queremos una vez más reforzar ese mensaje de que ustedes para nosotros no son nuestros clientes para prestar un servicio, sino que realmente somos sus aliados para crecer y para aportar en sus compañías. Así que, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Como participante activa y como estudiante, también muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes personas maravillosas, por haberlos conocido en un ámbito completamente diferente al laboral y por haber podido enriquecerme cada uno de los conocimientos que ustedes muy libremente compartieron en un programa como este. Así que, muchas gracias desde la parte de estudiantes. Para el INALDE, darle un agradecimiento inmenso por la calidad que tiene este programa, por la altísima calidad de cada uno de los profesores, por el cuidado y dedicación que se tiene para escoger y seleccionar cada una de las materias o cada una de las fases del programa. La metodología, pues es una metodología supremamente espectacular, donde con casos reales te permites a ti como dirigente poder evaluar las decisiones que tú tomarías y las decisiones que tomaron nuestros dirigentes. Tener la oportunidad de escuchar personas que están en diferentes sectores empresariales qué decisiones frente a un caso podrían tomar. Así que, como estudiante y para el INALDE, muchísimas gracias por todos los conocimientos, conocimientos que clarísimamente vamos a aplicar en nuestra vida diaria. creo que hoy somos mejores profesionales después de esta gran experiencia. Felicitaciones nuevamente y bueno, a disfrutar este logro y muchas gracias por haber participado.